¡Hola a todos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 58 con el Nothing in Forest del Bosque de la Premier League El Nothing in Forest, bienvenidos a San James Park, mejor también conocido como el Sky Sports Direct Arena Donde vamos a enfrentar a las hurracas del Newcastle que vemos que prácticamente tiene un cuadro muy similar Al que ya hemos enfrentado en temporadas pasadas con la excepción de que Rolando Arons Este jugador joven inglés de ascendencia jamaiquina está jugando al lado de la Sina Traoré Ese gigantesco jugador que ha estado en el Mónaco, ha estado cedido en otros equipos Y vamos a ver qué pasa con él en la red que está altísimo, fuertísimo Y nosotros sacamos un 4-1-2-1-2, o mejor conocido como un 4-3-3 o un 4-4-2 Como ustedes quieran verlo, 4-4-2 formación diamante Vamos a enfrentar al Newcastle, un equipo que siempre se nos ha indigestado en pasadas temporadas Pero cuando Dan Ings tiene espacio para correr, cuando el Lobo Ings le dan campo abierto Es un peligro Dan Ings entre Team Cruel Team Cruel y Dan Ings, una definición que prácticamente se la dio a Team Cruel Se vuelve loco, Mustard y Sokol, la saca Siguiente jugada se quiere juntar, Dan Ings, Tunnel, Clemón, Guñé Nuestro organizador, nuestro 10 del centro para Dan Ings Bueno, era un pase por arriba de la línea defensiva Y Dan Ings, aún así, fue a luchar por ese balón El partido se nos complica bastante, está muy cerrado El Newcastle, saben que el Nottingham Forest ya no es el equipo de hace cuatro temporadas Y ahora tiene que atacar con la Sina Traoré que se quiere enfrentar a Loris Karius Y salimos victoriosos de este encuentro entre la Sina Traoré y Loris Karius Pero la Sina Traoré es un partido muy atorado Una vez más, dos temporadas seguidas en San James Park Donde sacamos un empate, cero a cero Los empates no son bienvenidos En esta temporada estamos sufriendo bastante por conseguir puntos Parece que los equipos nos conocen muy bien a pesar de que trajimos refuerzos Y ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está Raheem Sterling? Se lesionó Raheem Sterling, no pudo estar para este partido Vemos que regresa en ocho días, Nathan Redmond aún se está preparando de su codo fracturado Y con esto, me acabo de dar cuenta que puedes hacer esto Puedes ver los lesionados de otros equipos Y yo, ay Dios mío, llevo ya casi un año con el FIFA y me acabo de dar cuenta Pero ahora recibimos al Schalke 04 en el Kuwait City Ground En un partido de UEFA Champions League Y vean el grupo, cinco puntos, cuatro puntos, tres puntos, dos puntos Un grupo cerradísimo, cuando nadie hubiera esperado esto Vemos que ahora es la oportunidad perfecta La oportunidad del Nothing Forest Que por cierto, Ryan Gold de titular, cubriendo el puesto que dejó Raheem Sterling Tenemos que enfrentar al Schalke 04 en nuestra casa Empatamos 0-0 con una actuación sobresaliente De Loris Carius en su regreso a Alemania Tenemos que ganar sí o sí Porque se nos complicaría bastante Perder obviamente y empatar Pues obviamente un poco menos empatar Pero es ganar o ganar Vamos a morir Vemos el pase que le ponen a Scott Sinclair ¿Qué puede hacer Scott Sinclair? ¡Ojo! Con la cuadra de Scott Sinclair Que está en FIFA Street ¡Otra vez Scott Sinclair va a rematar la barrida espectacular! Y Scott Sinclair está haciendo una cuadra de lujo Segundo tiempo, tiro de esquina ¿Quién remata? ¡El Lobo Danny Inks! Con un lance espectacular Remata de cabeza El balón pega en el travesaño Y el balón está dentro de la meta Golazo de Danny Inks Espectacular el vuelo de Lobo Inks Para que vean que los lobos también pueden volar Y Danny Inks voló, surcó por los aires A partir del manchón penal Brincando a Ralph Foreman El gol, el primer gol en la Champions League para Danny Inks Y ahora ataca el Nottingham Forest Este Ryan Gold, el escocés, el niño oro Juan Bernat recorta Juan Bernat remata ¡Foreman! Con un lance espectacular El balón vuelve a Ryan Gold Que tiene un control magnífico de pelota El balón con Víctor Juan Llama Juan Llama con James Wilson James Wilson es derribado Pero se decreta fuera de lugar Antes que la falta sobre James Wilson Que por cierto no era fuera de lugar El que estaba fuera de lugar era James Yo digo que no era Siguiente balón James Wilson que quiere la revancha Hace un Danny Inks Recorta hacia adentro Remata con el pie derecho 2 a 0 El Nottingham Forest con gol de James Wilson El joven inglés que celebra con el héroe de Wembley Scott Sinclair Se pone adelante en el marcador 2 a 0 En un partido que era simplemente vital Sacar los 3 puntos Y lo está consiguiendo El Nottingham Forest con goles de Danny Inks Y de James Wilson Sus dos referentes en ofensiva Sacamos el triunfo Un triunfo dorado Scott Sinclair le aplaude a la afición Scott Sinclair que está jugando de manera sensacional Que ya sea Raheem Sterling o Nathan Redmond Les va a costar muchísimo Les va a costar muchísimo Sentar a nuestro capitán Al héroe de Wembley Al que en los momentos más complicados Siempre ha aparecido Que llegó desde la temporada 1 Y ha sido un fichaje espectacular El de Scott Sinclair Y para cerrar el episodio Nos vamos a este tercer partido Que nos enfrentamos A los villanos del Aston Villa Que se tienen que enfrentar Al Arsenal en la FA Cup En la realidad Va a estar muy complicado Ustedes que dicen La ley y otros Creen que el Aston Villa Puede dar la sorpresa A uno de los equipos más ganadores En la historia de la FA Cup De Inglaterra Inclusive Enfrentando al Arsenal El Arsenal de no ganar la FA Cup Seguirá a Wenger Yo lo dudo mucho Pero ahí están las incógnitas Y aquí está el saludo En muestra de deportivismo Del Nottingham Forest Del Aston Villa Y vemos Aquí no entiendo qué pasó O sea Por qué salió esta forma De presentar las alineaciones Pero ahí se las muestro Para que vean el equipo Con el que nos lanzamos Es el equipo número B Porque en el siguiente episodio A mitad de semana Tenemos que enfrentar A un equipo poderoso De la Premier League Ya lo verán En el episodio número 59 Pero por lo pronto Es el equipo número B Con Dani Ings Que le doy la oportunidad Porque quiero que meta gol Después del empate a cero Con el Newcastle Vemos que recién inició el partido Y nos volcamos al ataque Este es Juan Bernat ¿Qué puede hacer Juan Bernat? El lateral por izquierda español Le da el balón a Andrés Guardado Andrés Guardado recorta Se juntan los ex Valencia Gol de Andrés Guardado Su primer gol Con el Nottingham Forest Antes de este gol Está diciendo Qué mal fichaje ha sido Andrés Guardado No ha hecho nada Está en mala forma De verdad No aporta prácticamente nada El equipo Creo que nos equivocamos Pero al menos ahora responde Con esta gran jugada Individuada de Andrés Guardado La asistencia es de Juan Bernat Y el gol es de Andrés Guardado Se juntaron los ex Valencia Siguiente jugador Ryan Letson Con el balón Y se la da a Van Aker El canterano Andrés Guardado Prueba de fuera del área Andrés Guardado Bien inspirado El mejor jugador De la liga holandesa Qué orgullo Qué emoción por Andrés Guardado Merecidísimo Aunque se me hubieran preguntado a mí Carlos ¿A quién le hubieras dado tú El MVP de la liga holandesa? Posiblemente se le hubiera dado A Memphis Depay Aunque lo que hizo Andrés Guardado Sí es digno de ser un MVP Y lo que hace Dan Ings Con ese recorte Con esa escapada Con el contrarremate Dan Ings También es digno De ser el MVP Así lo celebra Como un dictador Diciéndole a su equipo Cómo debe jugar Cómo debe arriesgarse La velocidad de Dan Ings Es un abuso En las defensas De la Premier League Y el rebote Le cayó a Dan Ings Anota su octavo gol De la temporada Le puedo dar descanso En el segundo tiempo Sabiendo el partido Que tenemos entre semana Y cuando tenemos a Brit a Zombalonga Ibrahim Bacchela Fuera del área Prueba Ibrahim Bacchela El canterano Perdón Todo este episodio Sigo estando un poco Como malo De la garganta De no sé Porque ni siquiera Ni siquiera es gripa Bueno creo que si es gripa Pero toda esta semana He estado algo enfermo Espero que no se haya notado mucho Y si se notó Y no les agradó en algo Pues disculpen Anotó gol El Aston Villa De Agbon Lajor Y en la edición Se me olvidó ponerlo He tenido varios errores De edición Que me los han hecho saber En los comentarios Pero repito Ha sido unas semanas Unos días algo estresantes Porque estaba buscando Pero en el video de mañana No en el de KCR Y no voy a atender eso Voy a decirles Una actualización Importantísima Importantísima del canal Mientras vemos un informe De plantilla Después de estos partidos jugados Donde vemos que Algunos de los jugadores No quieren progresar Posiblemente en invierno Hagamos el glitch Para que progresen Cederlos Y volverlos a traer seguidos Aunque no tenemos Nada de dinero Vamos a ver como Intentamos hacer eso No va a ser que lo cedamos Y no lo podamos traer de vuelta Y vemos también que Danny Inks está algo Descontento Y es porque nos pidió Que le extendiéramos el contrato Pero estamos de nuevo En ese problema Que no tenemos El dinero Para extenderle el contrato A Danny Inks En los comentarios Necesito que me digan Que deberíamos hacer Estamos ya en el mes De noviembre Si no me equivoco Bueno obviamente En el videojuego No en la realidad En la realidad Estamos en mayo Y en los comentarios Por favor También en las recomendaciones Que me han hecho Muchos piden delanteros Y creo que delanteros Es la posición Que mejor cubierta tenemos La verdad James Wilson Danny Inks Brita Zomalonga En todo caso Ibrahim Bacala No creo Que necesitemos Un delantero En otras posiciones Si a lo mejor Me podrían Recomendarte En la portería Creo que con Karius y con Hope Está muy bien Cubierta Clemón Granilla Es un excelente Fichaje Raheem Sterling Todavía no se ha adaptado Al equipo Snodgrass muy bien Ryan Gold Está jugando maravilloso De verdad Hay muchas cosas Que podemos hacer En el mercado de invierno Y necesito saberlo En los comentarios Inclusive Escuchar las ofertas Por Dan Inks Si me piden La gran mayoría Escucho ofertas Por Dan Inks Y me dicen Cuánto dinero Mínimo Deberíamos Aceptar Pues ahí ya tal vez Podría pensar Entonces si vendemos A Dan Inks Y traemos Algún otro delantero Mi preferencia Que dice Casa Deportes Yo no quiero vender A Dan Inks Quiero que se acabe La serie Y que Dan Inks Esté en el equipo Pero pues bueno Leales youtuberos Ustedes son Quien hacen este canal Y básicamente Eso es Toño por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si me son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Son muy importantes Y es muy importante Que me sigan En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Y sencilla Ha sido días complicados No he podido contestar Muchos de esos comentarios Pero les prometo Que espero que este fin de semana Intente contestarles En Facebook Leales youtuberos Atentos al KCR De mañana Muy buenas preguntas Me hicieron Y atentos a ese video Que se van a subir Dos videos en un día Pero dos donde sale mi cara Así que disculpen A lo mejor le pongo Un poco de gameplay Para que no se aburran tanto Y leales youtuberos Como decía No olviden comer frutas y verduras Así que ahí nos solemos ¡Woo!